Antes que nada, muy buenos días y el agradecimiento al Creador del Cielo por la oportunidad que nos da de estar compartiendo con ustedes. Al señor alcalde, pues, mil gracias por estar con nosotros, el gran apoyo que nos brindó, a pesar de que un poquito tarde, pues, llegamos ahí con él, pero él nunca dijo, vamos a ver, o no, ya no se puede. Él dijo, no tenga pena, estoy con ustedes. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos. En el campo de juego, el equipo es una rivalidad, pero no es enemigo. Cuando estamos fuera, es amistad. Cuando jugamos, es una rivalidad porque estamos luchando por algo, como acabamos de ver la premiación. Así es que, yo creo que gane el quien gane y que gane el mejor. Se vio el partido, se luchó, el nerviosismo. Lo estaba sufriendo desde ayer con el equipo de Heredia contra los Cremas, pues, yo iba apoyando a los heredianos y sufría mucho, pues, ¿verdad? Hoy en la mañana, pues, otra vez con los nervios. Pues, así es el fútbol. En el fútbol hay que saber perder y ganar. En el fútbol pasan muchas cosas, pero es un campo de juego. Así es que, de mi parte, a nombre de Juventud Olímpico, le doy las gracias al señor alcalde por el gran apoyo. Para mí es un gran apoyo. No es nomás un granito de arena. Jamás de la vida, pues, han venido alcalde tras alcaldes. Hemos llegado a la municipalidad a pedir. Nos dicen que ahí vienen mañana, ahí van a venir la otra semana, van a ver la solicitud. Pero él no es así. El señor alcalde, don Mardoqueo Cancach, no dice que van a venir mañana, no van a venir la otra semana, sino que da su palabra. Hoy lo hicimos con Juventud Olímpico. A principios de año, pues, platicaba yo por teléfono con Mardoqueo Cancach, nuestro alcalde, a nombre de Deportivo Pumas. Él también nos echó la mano. Y hoy estoy aquí agradeciéndole una y mil veces más al señor alcalde por ese gran apoyo. Así es que, que Dios me lo bendiga y será en otra próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias.